Señor, se te está sufriendo Señor, se te está sufriendo El falco de su traición De dolor está muriendo Tiene desecho el corazón De dolor está muriendo Tiene desecho el corazón Perdónala, Señor Perdónala ¿Qué más da? Me haya martirizado Tanto y despiadadamente ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Perdónala, Señor Perdónala, Señor ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me haya martirizado Tanto y despiadadamente ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da, qué más da, qué más da, qué más da?